El Consejo de Seguridad de la ONU reconoció este miércoles con un tributo la labor de una década del secretario general Ban Ki-moon, al frente del organismo más representativo y relevante de la diplomacia internacional. El documento reconoció la contribución de Ban a la paz, la seguridad y el desarrollo internacional, sus esfuerzos para resolver problemas en las esferas económica, social, ambiental y cultural, y su empeño en atender necesidades humanitarias y promover los derechos humanos. Además del tributo recibido por Ban en el Consejo de Seguridad, fue desvelado su retrato dentro de las instalaciones de la sede de la ONU en Nueva York, que ahora se alinea junto con el de sus siete predecesores que estuvieron a cargo de este organismo mundial. Asimismo, la Orquesta Filarmónica de Nueva York ofreció un concierto en el plenario de la Asamblea General a fin de despedir a Ban y de dar la bienvenida a su sucesor, el exprimer ministro portugués Antonio Guterres. Señor presidente, sus excelencias, este Consejo tiene en su mano la llave a la paz y el progreso para algunos de los pueblos más vulnerables del mundo. Ha sido un privilegio y un honor prestar servicio para ustedes. Les doy las gracias por haberme ayudado a mí y a esta organización indispensable. Gracias. Con información de Mauricio Guerrero, Notimex.